¡Gracias! Oye, mira, 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 las mujeres solteras, ¿dónde están? Que no las veo. ¡Ajá! ¡Ay, Dios! Está la cosa buena, tal oye. A ver, las mujeres solteras del fondo, del fondo, del fondo, del fondo, que no las veo. Ahí, 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 ahí. A ver, Adrián, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Es tempranito, son las dos y media, era, las dos y media, ¿verdad? Bueno. Para Reyes, con cariño, está bailando ahí. Mira, yo quiero ver a las mujeres solteras, las mujeres solteras con las palmas arriba. No, 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 no. Los hombres solteros, no, 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 no. Los hombres, no, las mujeres. No, 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 no. Las mujeres. Con la mano arriba, las mujeres, venga, 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 que no las veo, arriba. ¿Dónde están? Levanten la mano las mujeres que sean solteras. Que levanten la mano las mujeres que sean solteras. Arriba, 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 arriba. ¡Ay, qué rico! La playa estaba de cierta. ¡A ver! Cantando con mi guitarra. Coge tu sombrero y póntelo. ¡Arriba, arriba! ¡Eso! Coge tu sombrero y póntelo. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Eso es! Oye, hombres, hombres solteros que estén buscando novias de anoche. Vensen a ver, vencen a ver, que los vean las muchachas. ¡Eso es! Pues venga, con las palmas arriba, todo el mundo, vámonos para arriba, 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 arriba. Con la mano, con la manique, con la mano, con la manique. Y ahora muévete. Con Guamambi. Oye, que rrrr, 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 rrrr. Pero muévete, muévete. Con sabor. ¡Epa! Y besando, y besando, y besando. ¡Sube! ¡Sube! Y estaré como más besado, te robaré la miente de tu escada. Te vayas a dar que me merecidas, me soquecidas, me alucinas. Solo que te entrego mi corazón, para que juegues al amor. Jueve la cintura, con sabrosura, eres mi delirio, mi focura. Cuando te miro, cuando te beso, así me sento con tu voz al juego. Solo que te entrego mi corazón, para que juegues al amor. ¡Ale, ale, ale, para abajo, para abajo, para abajo! Muévete así, así para abajo, muévete así, así para arriba. Muévete, muévete, déjate de mover, menea, menea, menea. Muy tenacito. ¡Eso! Muy suavecito. ¡Eso! Así para abajo. ¡Eso! Así para arriba. Así para abajo. ¡Eso! ¡Eso! Ven conmigo, ven, ven. Sigue ese ritmo, se, se. Y ese ritmo es tú. ¡Eso! 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 ¡Un aplauso para las chicas! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Y eso!